El Senado Estatal de Florida aprobó la restricción en la venta de armas y votó a favor de armar personal en los colegios excluyendo a los profesores. Por 20 votos a favor y 18 en contra, en Florida fue aprobado el proyecto de ley de seguridad pública Marjorie Stoneman Douglas según la iniciativa. Ahora la edad mínima en Florida para comprar un rifle o una escopeta es de 21 años. Sin embargo excluye prohibir la venta de armas de asalto en el Estado e incluye un plan para armar al personal en los colegios como bibliotecarios, consejeros y otros empleados a excepción de profesores. Una enmienda aprobada a último minuto excluyó a la mayoría de profesores del Estado de participar en el programa. Una petición hecha en varias oportunidades por el gobernador Rick Scott. Cada profesor que participe en actividades directas con alumnos en sus salones no estará en el programa. El plan incluye también destinar 400 millones de dólares para reforzar la seguridad en los colegios y atender programas de salud mental.